¿Qué es el moscato de Ochoa? Este moscato, MDO, moscato de Ochoa, es un vino elaborado con moscatel 100%, nuestro moscatel de grano menudo. Este vino procede de una investigación, de un proyecto de I más D, en el que estuvimos trabajando durante muchos años para llegar a conseguir un producto natural. Aquí lo que estamos haciendo es cojarnos la uva de moscatel, la prensamos de una manera muy suave y muy respetuosa con la uva para conseguir los mejores aromas. Y una vez que tenemos ese mosto, lo lanzaremos a fermentar muy despacio en unos depósitos especiales hasta que llegue a 5 grados y medio de alcohol. La burbuja que encontramos en este vino es la natural de la propia fermentación. Este moscato tiene una burbuja muy fina y elegante. El nariz tiene aroma a fruta exótica, a uva, a mango, a lichi y en boca. Es un vino dulce con esa burbuja elegante y encontramos la misma fruta exótica que encontramos en el nariz. ¿Y este vino con qué lo ponemos? Este vino va perfecto solo y con buena compañía.